Nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Es literalmente el porcentaje más alto de toda la historia. También ahora desde Chile, desde México. Desde los Estados Unidos es lo que están haciendo los salvadoreños, que resuelve sus problemas. Y nuestros gobiernos no pueden resolver los nuestros. La respuesta es que los salvadoreños nos hemos unido. Aquí no hay polarización, señores. Como siempre, hay un pequeño grupo opositor, eso es normal. En cualquier país libre, siempre va a haber un grupito que no quiere y tienen derecho a no querer. Pero aquí no hay polarización. El 85% de los salvadoreños han votado por continuar el camino que llevamos en plena libertad y en plena democracia. Y ahora que nos vieron hacer un milagro, que la verdad hay que darle la gloria a Dios. Porque qué somos nosotros, sino herramientas todos, herramientas de Dios. Dios quiso sanar nuestro país y lo sanó. A través de un pueblo unido que decidió dejar el pasado atrás y decidió tomar las riendas de su propio destino. Ya veo los titulares. ¿Por qué le menciona a Dios si el país debe ser laico? Es que hasta eso nos quieren imponer, que seamos ateos. Nosotros respetamos a todas las religiones, respetamos a los ateos, a los agnósticos. Los respetamos y somos sus amigos, pero déjenos creer en Dios. Y déjenos ganar la gloria si si lo queremos. ¿En qué les molesta? ¿En qué les afecta? Ah, tal vez les afecte el ejemplo. Porque tal vez las poblaciones de sus países a las que les han metido el ateísmo empiecen también o vuelvan a creer en Dios. Ahora, en estos próximos cinco años, esperen a ver lo que vamos a hacer. Porque seguiremos haciendo lo imposible y seguiremos demostrándole al mundo el ejemplo de El Salvador. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias. Gracias. Gracias.